Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos de regreso con el Arrowverse Estamos con el cierre de Crisis en Tierras Infinitas La semana que viene vuelven las series de manera oficial Pero esta semana cerramos con el episodio de Arrow, que es el que vamos a ver ahora Y el capítulo de Legends, que es el próximo y que va a cerrar el evento de manera definitiva La verdad es que estoy como muy ansioso por todo lo que se va a venir, todo lo que se viene Tengo mucho miedo En estos meses, semanas, en los que estuvimos de pausa Como que pude ver en retrospectiva algunas cosas Y quizás este no es perfecto, este crossover Siento que hay algunas pequeñas cuestiones que a mi personalmente me molestaron Más que nada creo que es la falta de interacción de Oliver con el resto Sabiendo que es el último crossover de Oliver Haberlo perdido en el primer capítulo, sabiendo que va a volver, no en estos últimos dos Es como que mató mucho lo que es las interacciones de Oliver con Barry Que no tuvieron ninguna en todo el capítulo Uno y en el nada O sea, tuvieron una escena sola Mismo con Kate Mismo con Cara La verdad es que las mejores cosas que se habían construido en los crossovers anteriores Eran Oliver con los personajes Y en este no hubo nada Entonces es como que esa es una de las cosas que más me molestó De lo que es estos primeros episodios No sé si tendremos más ahora La verdad es que no sé cuál va a ser el rol O sea, imagino el rol que va a jugar Oliver Pero no sé cuál va a ser el rol en cuanto a interacciones con personajes La verdad es que a mí personalmente me gustó mucho igual todo el proceso Hay algunas cosas que como digo me gustaron más o menos La relación de Kate y Cara me parece que es de lo mejor que tuvo este crossover Nada, qué sé yo Vamos a ver que nos depara La verdad es que todavía nos quedan dos horas más Pero bueno, imagino que vamos a tener lágrimas Imagino que van a pasar cosas Imagino, imagino, imagino Entonces voy a darle play al episodio Si estuvieron viendo videos últimamente Estuve haciendo los videos con auriculares Algo que les puedo decir ahora es que no los voy a hacer con auriculares Porque ya aprendí a capturar la pantalla Sin todo este coso Y así que puedo hacerlo con el sonido en ON Porque la verdad es que si bien está bueno por el tema de Escucharme más limpio a mí La verdad es que me gusta más cuando el sonido suena acá Y además es menos incómodo Y además hace mucho calor Estoy en verano, no puedo prender el aire acondicionado Porque si no se escucha mucho Entonces es como que Tener auriculares acá Y el calor me destroza Entonces preferí Investigar en estos últimos días Cómo pude hacer captura de pantalla Nada Sin romper nada Y bueno Esto es lo que en teoría está sucediendo ahora Así que nada Vamos a darle play A el principio del fin De Crisis en Tierras Infinitas Probablemente no haya review en este episodio Porque viene inmediatamente el nuevo No es como los eventos de los últimos días Que era uno El otro El otro Así que probablemente Haga este video Después haga otro Ahí sí con un cierre Más general de todo Así que Vamos a ver este Nuevo episodio de Crisis Y bueno Nada Veamos Bueno Uy El monitor flashback Miren Suena muy normal Me copa eso Como que se lo ve más humano Ella va a morir Qué hojasos que tiene Se ve muy bien La prostética de ese señor Ya lo dije antes Antes hace unos 6 meses Pero se ve bien No tenía barba antes No No Es bastante inteligente Así que con Lex Podrían hacer cosas Uy ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¿Cuál yo no mandaría El más inteligente? Sabemos que No Pero No funciona Uy Uy ¿A dónde estoy? Hace un segundo Hace un segundo Hace un segundo Hace un segundo ¿A dónde? Es la presencia Hace un segundo No hay camino Hace un segundo Hace un segundo Ok Uy Oliver Es verdad No contábamos con su astucia Uy, ¿se acuerdan de este capítulo? Por favor La cantidad de veces que vi como Raja de Vulgo atravesaba con la espada a Oliver y lo tiraban, ni se imaginan Uy, mirá, habla diferente también ¿Por qué no voy a dormir? The Speed Force es nuestro último esperadino ¡M cadre de esto ¿Vale? Y folk The Speed Force es la Г crashedina en cambio No No What's the key to CNN en real life But you said you're in tune with the multiverse, does that include the Speed Force? What you're asking is very a dangerous barrier Impossible You could give me the energy boost I need Please We have to do this Everyone's lives depend on it Bueno Quizás no le dio nada Pero es lo único que necesita Tienen que chapar antes de que se termine Tienen que estar conectados de alguna manera Qué lindo le queda este filtro Cambió hasta el formato de pantalla Quienes somos? Sara? Kate? Pero no tiene tanta relación con todos O sea, no debe haber como muchos lugares para buscar a dos de ellos Y mismo hasta Sara Pero el único que debería ser difícil Aparte se ve como... Más berreta Más berreta Qué significó eso? Que fuese un camino, no? ¿Qué haces, Lex? Universal Domination, por supuesto Jejeje Probablemente debería haber mencionado que me dijeron Un poco de upgrade cuando cheque el look de Destiny De la biblioteca Es en el único lugar en el cual lo puede encontrar Porque... Ni me acuerdo si estaban en el episodio de Dominators No, no? Es raro que hayan elegido esto de los recuerdos y demás Está como además dirigido de manera muy rara No, no, ni siquiera Ok Sí. Son recuerdos Qué bueno verla en el outfit viejo Cómo me gustaba eso La verdad que me gustó mucho El trato que se le dio a la relación De Oliver y Cara Es un gran Lex Luthor El problema debería ser un Fixed Point Esto A mí me parece que no sé Si se puede cambiar realmente Es demasiado raro Lo que está haciendo La persona detrás de cámara No sé Hehehehe Reverf Ya va a venir un reinicio y a mi no me molesta eso eh Me encanta, me encanta Che los filtros están haciendo que cala Son solo sombras, aparentemente con cualquier cosa las destrozaron Che se ve bastante bien eso eh Igual con estos bichos me pasa lo mismo que lo que me pasaron en un par de episodios atrás Che se ve bastante bien eso eh Igual con estos bichos me pasa lo mismo que lo que me pasaron en un par de episodios atrás No los siento como un peligro We have failed this universe Love Destiny Honor Courage And hope Me gusta destacar al líder porque sin Oliver vamos a necesitar Buenas No No I hate building shit to watch you and my family Hey Molly, you're gonna be fine alright, you're gonna be fine Oh Almost done There Así es como iba a morir realmente Pero sabemos que nos falta algo más de Oliver, nos quedan tres capítulos de Arrobo, o dos, no me acuerdo, pero... Gracias, Oliver No creo que sea el final Ya lo vimos morir en este crossover como siete veces, pero... Uy, ¿se terminó? Sí, es el final del capítulo Pero no creo que sea el final de Oliver Queen Nada, vamos a hacer una review rápida A mí hay algo que me pasa con este episodio más que nada y con un par de cosas también Es como que llega al punto de que hay veces que se torna un toque bizarro todo Y la verdad es que siento que estos Dementores no fueron un gran villano Porque realmente no... para mí nunca estuvieron en peligro Si vemos que este chico, Ryan, los mataba con un palo Y es como, listo, ya está, eso no me importa Después todo lo que tiene que ver con lo que es ellos dentro de la Speed Force Es como que yo hubiese buscado cualquier otro tipo de excusa para conectarlos, ¿no? Porque realmente no había tanto pasado y recuerdos fuertes como para que estos personajes estén juntos Kate Nada que ver lo de Kate No es como que... Nada, siento que... Quedó como medio floja la escritura La realización estuvo buena, fue diferente Y me parece que es interesante Me pareció medio raro todo Todo el tono me pareció muy raro Es como, siento que este episodio lo tendrían que haber dirigido quizás Personas metidas en el mundo de Flash, no en el mundo de Arrow Porque es como que quedó muy diferente todo Quedó como todo muy diferente Quedó ese cambio, ¿no? De mundo cuando se van a la Speed Force Ese cambio de tamaño de pantalla, ¿no? Que es muy Sabier Dolan, ¿no? Cambiar la pantalla y el tamaño Nada, es como que... Nos fuimos a este lugar Y los encuadres estaban todos, lo que es posición de personas, ¿no? Como muy centrados en el medio Y como que las conversaciones iban solo de un lado al otro Como si estuviesen grabadas solo con una persona de un lado Y nada, no se puede jugar con dos o más cámaras Es como que... Estuvo rara la que... Fue un episodio muy raro, la verdad Es que... Por ahí no hablé tanto en el capítulo porque estaba como... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué sé yo? Después, todo lo que tiene que ver con Oliver Siento que, bueno Si Oliver se tiene que morir en un episodio Se tiene que morir en un episodio de él Y se murió en un episodio de Arrow Se terminó siendo el héroe, nos salvó a todos Mencionó la versión del Rebirth Que es algo que puede estar bueno Poder recrear todo desde Scratches A mí me gustaría muchísimo que haya solo una Tierra Y que no tengamos un gran multiverse Si bien está buena la idea de multiverso Me parece que juntar todo en el mismo planeta Las cosas son mucho más interesantes Y más dinámicas Y además también hay que tener en cuenta que Probablemente desde muchas partes del multiverso Hayan venido muchas personas a Tierra 1 Y ponerle que en Tierra 1 Ahora tenemos un enorme espacio Con un montón de personas Y que tienen que ir readaptándose a este mundo No sé, quizás la semana que viene Ya, bueno, la semana que viene Ahora, el tema es que no se puede Más que nada por el quilombo O sea, el único gran problema que tenemos Es todo lo que tiene que ver con Levi Es como que todo lo que está pasando en la Tierra De cara Si nos tenemos que mudar de planeta Es como demasiado complejo Conectarlo Y concentrarse solo en eso Además, todos tendrían que buscar trabajo Siento que sería como demasiado Loco todo lo próximo, ¿no? Salvo que haya un salto de 6 meses Y que arranquemos la temporada que viene Como sin una explicación, ¿no? Como si, qué sé yo Como si fuese, por ejemplo Spider-Man Far Away From Home No, esa es la primera No, no, esa es la segunda Es decir, como en Far Away, ¿no? Que es después de Endgame Y ahí medio que no explica muchas cosas Es como que se mencionan un par de cosas Y listo, después ya arrancamos con la película Y estamos adaptados al nuevo mundo, ¿no? No, no sé, estas son cosas Que por ahí no tienen sentido Que las sigamos hablando Porque por ahí no pasa nada Así que nada, voy a callarme Voy a darle play al próximo episodio Y ustedes vayan a buscar el video Y nada, qué sé yo No creo Lo último que les puedo decir es No creo que sea el último de Oliver Porque creo que nos faltan dos capítulos más de Arrow Así que yo imagino que por lo menos En uno Oliver tiene que estar, ¿no? Y nada, sabemos que después también Felicity, cuando se despidió Cuando se murió Lo que hizo fue, nada Ir a encontrarse otra vez con Oliver Así que, Oliver anda por ahí Pero bueno, nada Vamos a ver cómo sigue todo